Música Es muy tremendo porque desgraciadamente los niños menores de 3 años, por incoordinación motora, desgraciadamente nunca meten las manos al caerse. Y en los niños ya mayores de 6 años, por practicar deportes, simplemente por los simples juegos, por accidentes de automóviles. Entonces, desgraciadamente sí es muy frecuente, más o menos un 30%. Música